Qué tal amigos, soy Aníbal Plantón, aquí una vez más con mi acuario plantado. Creo que muchos de ustedes ya me vieron en una ocasión cuando hablamos sobre este acuario. Pues notarán una gran diferencia desde aquella vez hasta cuando se encuentren en este instante debido a cambios que se han ido haciendo con el tiempo. El día de hoy lo que vamos a hacer es una poda y una reorganización porque hay ciertas plantas que se me han movido buscando la luz, han cambiado sus posiciones. Y de paso pues haremos el cambio de agua respectivamente que es de un 50% para luego también abonarlo. Aquí haremos una poda precisamente a estas hojas como pueden ver aquí de la Equinobarum blejeri. Está haciéndome la sombra a la Linphaea lotus. Que esta es una planta que pues de hecho necesita bastante luz. No puede estar en sombra. Por eso le he creado un espacio ahí para poderla desarrollar. Luego vamos a limpiar un poco este tronco con el musgo de java. Y haremos unas podas como en este caso por ejemplo tenemos muy grande ya lo que es la hidrófila corimbosa. También está haciendo ya mucha sombra. Y reubicaremos un poco lo que son las lignófilas. Y podaremos también lo que es la balinería gigante que ya se está apoderando de este espacio. Esta área justamente es la área donde yo tengo la Glutwigia Rubin. Que también es otra que necesita mucha luz. Entonces vamos a hacer una reubicación. Así que vamos a vaciarla un poco para poder trabajar cómodamente. Vamos a hacerle un cambio en este día de un 40%. Vamos a hacer solamente el 40% porque previamente ya había hecho este trabajo hace 3 días atrás. La intención que tengo es crear una especie como abanico. Vamos a dejar que se desarrollen las laterales y siempre vamos a ir dejando el espacio del centro. Aquí eliminaremos un poco estas raíces que quedaron de las plantas anteriores. Aquí vamos a eliminar completamente esta hidrófila. Ya cuando ya llegan hasta la superficie y ya las que quedan en las partes inferiores ya no se desarrollan correctamente. Entonces las vamos perdiendo prácticamente. Vamos a ir creando espacio con más entrada de luz. Y aquí tenemos una que se nos pasó prácticamente, se nos trasladó por completo. Esto lo vamos a eliminar completamente. Es preferible hacer esto con tijera porque si intentamos estar sacando cada planta vamos a crear un fango demasiado fuerte. Entonces mejor hacemos la poda completa desde la base de la planta. Aquí por ejemplo tenemos esta lignófila que la vamos a reubicar, la vamos a poner en el fondo. Pero esta si vamos a ver si la podemos ir desplandiendo con cuidado desde sus raíces ya que solo esta por encima. Esta bien mezclada aún. Esta es algo que estamos haciendo de manera periódica por lo menos tal vez cada unos seis meses. O independencia de cuánto le va creciendo la planta porque ellas tienden a estarse reubicando de forma natural. Vamos buscando donde hay más claridad. Entonces la vamos a poner siempre en el fondo. Nos va a crear un poco de turbulencia pero no hay problema porque igual vamos a hacer un cambio de agua y ahí vamos a crear el balance. Entonces esto lo vamos a dejar siempre en el fondo. Ponemos primero un pequeño espacio ahí con el dedo. Lo mojamos. Un poco la grava para que tape. Eso es todo. Y estas balisnerias, estas si vamos a eliminarles. Vamos a eliminar un poco las vasosas que tienen. Y eliminaremos también esta para darle espacio para la entrada de luz a la lenguaje. Que se levante un poco de tierra no hay problema. Siempre y cuando sea controlable. Bien. Bien. Vamos a drenar un poco ahora aquí. Eliminando un poco este residuo, estos sedimentos. Debido a que este acuario ya está bien establecido. Aquí se ha formado bastante arcilla en el fondo. Y por eso es que aunque yo le pase el isofoneador no levanta ya la arena. A ver si se satura. Ya cortaron. Ya cortaron. Tuvimos que hacer un pequeño cambio con la manguera. Porque se me estaba saturando mucho el pascón que trae el isofoneador. Entonces así es más fácil. Tenemos demasiado sedimento. Si bien es cierto que todo esto funciona, sirve de abono. Para la planta. Pero también. Da un mal aspecto en tener tanto sedimento. Este carro vamos a drenar un poco. Normalmente en un acuario plantado esto es algo que muy poco se hace en el isofoneador. Pero en el caso mío ya requiere de todo por el tiempo. Ya tiene muchos años. Y la mayoría de las veces pues nunca le hago estas limpiezas. Solamente solo se le hace el cambio de agua y lo que es el abono. Pero ya con tantos años ya empiezan a caerse muchos sedimentos. Tenemos bastante extensión de musgo de java también en toda esta zona. Bien, eso es todo y ahora vamos a esperar que se vuelva de nuevo a restablecer el plantado. Esta planta cuando tengamos un tiempo posiblemente un mes, dos meses, veremos como estas hojas están grandes, abiertas, son de color rojo, con pigmentaciones, al igual que esta también. Pero hoy le aplicaremos más enseguida un abono para el sustrato. No que se aplique cada cuatro meses. Podemos utilizar el de la marca Siken. Ese es muy bueno, el Flourish Tau. Bien amigos, eso es todo y espero que hayan disfrutado este video y que les sirva de mucho. Les agradezco mucho y suscríbanse a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.